La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Anuncia, anuncia que eres una búrdua, anuncia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Miguel Óscar Menaza Obra Total, número 24, programa 24. Hoy, poemas inéditos. Después, también he montado caballos azul y blancos como banderas de patria que después abandoné. Hoy, sin más, amo la rosa donde Gualda y Graná aguardan que me entregue a los colores que dan vida a lo español. Rojo enamorado, furia española. Rojo sangre de toros, nuestra crueldad. Rojo, pequeñas gotas perdidas en el bosque. Algún soldado ha muerto, un hombre lo mató. Quiero ganarlo todo, pero el Gualda me acompaña. Amarillo maricón de mala suerte encumbrado. Fuerza si tengo, hasta tengo amor, solo me falta que el Gualda me quiera vivo hoy. No le pido nada a nadie, no le pido nada a nadie, ya a nadie nada le doy. Voy por la vida cantando y eso es mi único don. Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar. Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar. El mendigo y yo tenemos algo en común. Los dos pedimos el pan y yo amor. Y lo peor, los dos lo sabemos, sabemos que la falta de pan mata y la falta de amor también. La vi venir ligera. La vi venir ligera y llena de hojarasca. Es el invierno, dije, y ella hizo el invierno. Se abalanzó sobre mí y caímos abrazados al abismo. Ella cayendo tuvo miedo y yo pensé que estaba enamorada. Y tan enamorada que se abrazó a mí y quedamos suspendidos en el aire. El amor había inflado nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes. Ahí fuimos felices. Al tiempo perdimos el deseo de volar y nos plantamos en el jardín y algo, crecimos. Qué lindo final. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer muy distinguida. Y cuando bailo marco el compás. Un paso hacia adelante, setenta para atrás. Y al volver no puedo encontrar mi lugar. Nunca llego temprano ni para ver a mi amado. Y esa costumbre la tengo desde el colegio primario. Bailo muy bien y sé comprar el pan. Hacer el amor limpiando el zaguán. Y cuando sueño, me sueño bella con mucho dinero y un novio galán. Después me despierto muy temprano al alba y voy por la vida de aquí para allá. A ver, que pase al viento. Léanme. No sé qué hacer con esto. Sí, es áncero. Sí, debajo, sí, ¿no? Toma, ponlo de abajo. Levanta un poco. Aquí fue el mismo que están leyendo. Poemas inéditos. Es que me puse emocionada. Así surge el poema. ¿Qué es el título? ¡La rompí! ¡Qué macho! Así surge el poema. No soy marginal y no soy normal. Yo vivo en el aire y no como pan. Todas las mañanas voy a trabajar y no me interesa si alguien habla mal. Ya de mediodía me siento comer a mi lado, ella que come también. Tomando un café, ella habla despacio y yo le contesto que la amo también. Nos miramos el cuerpo, nos tocamos el alma. Así surge el poema y algún beso también. Y después de aquel beso, morir ya no quiero. Solo quiero sus labios. Besar y besar. Besar y besar. Canciones de Pepe Número 76 Estábamos con la banda Estábamos con la banda camino de la canción De golpe llegó mi amada y un gran lío nos armó Besó al cantor en la boca y al baterista en el cuello Al bajo le aconsejó que se subiera una silla Y a la eléctrica guitarra le dio un beso en la garganta Era una barbaridad Y hasta yo me sentí mal cuando le dije sonriente que no me tocara más Soy el letrista, le dije Y si te portas muy mal, te borro de las canciones para siempre, nunca más Me porté, me porte como me porte Y aunque te enojes conmigo, indios grises han de amarme porque yo soy la pasión Estábamos con la banda camino de la canción De golpe llegó mi amada Y un gran lío nos armó ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! Canciones de Pepe Número 75 ¿Cómo? Canciones de Pepe Número 75 Sí, 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 señores Sí, sí, señores Me he vuelto loco por la muchacha de aquel portal No es nada bella, nada coqueta Pero cómo se mueve para bailar Cuando comienza la danza Ella deja de ser ella Y su cuerpo se hace alma Cuando comienza a bailar Y su hermosura es tan alta Que nadie podrá alcanzar Ella es la flor Y es el poema Y sus nalgas Hace música Cuando con sus movimientos Ella nos marca el compás No es nada bella Nada coqueta Pero cómo se mueve para bailar Cuando comienza la danza Ella deja de ser ella Y su cuerpo se hace almia Cuando comienza a bailar Su cuerpo se hace alma Cuando comienza a bailar Alma mía Alma mía ¿Qué dijo? Alma mía Alma mía Canciones de Pepe Número 72 Se equivocó la paloma El gran año pasado Tratando de salvar a toda la humanidad Investigar quisimos El centro de Bagdad Y la entraña del desierto Y que nadie lo dude El culo de mi mamá Y la investigación resultó una porquería En Bagdad nada encontramos Y en el culo de mi madre Solo caca Solo caca Pero ya teníamos a todos los soldaditos Dispuestos a matar Para salvar la humanidad Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a morir Para agrandar al emperador Sin saber los pobrecitos Que después de la matanza La grande madre de las guerras Habría de comenzar Que cuando el emperador Rodeado de meretrices Y tres o cuatro contables Dijo en voz alta Muy alta Muchachos Mis muchachos La guerra ha terminado Y esta vez hemos ganado Por muerte y desolación Pero en ese momento Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría El emperador Haciéndose el idiota Le daba de comer A un canguro americano Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás 500 soldados americanos Y muertos De muerte no natural Y declarada la paz Hablaban con claridad Que el emperador Y consortes Hicieron las cosas mal Y la televisión Nunca lo dijo Y la televisión Nunca lo dijo La guerra contra Irak Fue un pacto homosexual No pudiendo explicar No pudiendo explicar Las cosas por su sentido Su mujer lo abandonó Por un puestito municipal En los brazos alquilados Del grandioso emperador Y el presi Se dejó estar Y no vea el personal Cómo gozaba el canalla Cuando vio que su mujer Se alejaba Se alejaba Pero ella Tiene estudios Y enseguida Comprendió Que al guapo De Gallardón El poder le alcanzaría Al menos Tres años más Y la pobre mujer Tal vez nunca lo sabrá Que sin querer vengarse Un día Se vengó Cuando ella Le dio la espalda Al presidente Y el presidente Enfermó Y para nada sirvió Y la bella mujer Concluyó su venganza Como todo su partido Lo mandó A guardar cama ¿A qué? A guardar cama Cuando el presi Ya estaba desnudo Y dormidito Llegaba una periodista Y le contaba mentiras El mundo es todo tuyo Mi amor Amor Mi amor El mundo es solo tuyo Y España va muy bien Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás Bueno, se equivocó la paloma Bueno, luego volveré Gracias al poeta Está genial, ¿eh? ¿Qué? Qué testimonio escrito de la historia Intensidad Hola Canciones de Pepe Número 69 Número Número 69 Nunca más Nunca más Nunca más Galicia Una frase El señor Rodrigo Rata Se merece una canción El otro día El canalla A todo el pueblo engañó Les dijo a los industriales Estudiantes Comerciantes Que si querían ver Algún dinero Algún día Tendrían que votar A su partido El PP Otros ocho años más Porque a España Le va mal Desde que gobierna Aznar Uy, Dios Me equivoqué Pero a decir verdad El inconsciente dice Que esto no lo arreglan Ni en treinta años más Cuando yo le dije Al jefe del gobierno Hagamos presupuestos Que nos hagan quedar bien Con todo el personal El burro me contestó Al anochecer me siento Igualito que Nerón Solo me gusta incendiar Romper todo lo hecho Disparar sobre el caído Y luego Prenderle fuego Para poder disfrutar Aquí en Madrid capital Como Nerón disfrutaba Cuando Roma se incendiaba ¿Me estabas poniendo Por atrás? Sí, por atrás Sí, sí Son cuartetas Están dentro Cuartetas, ¿no? Sí Están ahí Ahí viene caminando la vaca Canciones de Pepe Número 68 Paco cascó Paco cascó El que renunció A ser presidente Por un amor ¿Te traigo? Después si querés Te traigo Un poquitito Tráeme el cuchillo Y te lo El que renunció A ser presidente Por un amor Comienza el vuelo Con mis cosas Comienzo el vuelo Con mis cosas ya hechas Y comienzo a volar Ansioso Con el vuelo Tengo que convencerme La carne no pesa Aunque se arrugue O se pervierta Aunque se rompa O se agriete Para siempre Que no pesa Hombre Que no pesa Mujer La carne no pesa Aunque muera O resucite Aunque advenga El poema O quede ahí Tirada para siempre La carne Amada mía Ni cuando el alma Muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Y no como el pepe Como el amor Y no como el pepe Tocando aquí Y allá Y no como el pepe Volando libremente Y no como el pepe Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisible al partir Canciones de pepe Número 67 Iba por la calle Iba por la calle Y me puse a cantar Una nueva canción De mi propia invención Y vino la policía Y me quería arrestar Y el inspector de hacienda Que quería ya cobrar Y después La discográfica Vino y me dijo Usted está loco señor Así No podrá cantar Si quiere cantar Tendrá que tener Una discográfica Ser amigo del juez Y novio O casi novia De dos o tres señores De la televisión Y de los programas Que en la radio Dicen Muy fuerte A los gritos Amar la canción Que su cantor Desafina Y además Entre los dos No saben siquiera Tocar el trombón Y al contestarle Al juez Amigo de la discográfica Que el pueblo Ya canta Mi bella canción El tipejo Me dijo Es por eso mismo Que te ponemos pegas Por las dudas Tu canción Nos quite la clientela Qué buen Qué bien Una cosa como el fiel Una guerra Canción Neste Pepe Número 64 Estábamos de sobremesa Estábamos de sobremesa Cuando apareció la abuela Diciéndonos a los gritos De la radio De la radio Me han llamado Desde un programa Que escucha Hasta mi nieto pequeño Cuando toca la trompeta Mamando del biberón Un programa Que es muy chuli Anda ya Anda ya Porque buscan Porque buscan indios grises Para reírse Para reírse Y bailar Y aquí estamos Señor locutor Para que usted Se divierta Con nuestra canción Y no crea que le vamos a cantar De política De sexo O de basura moral Solo queremos decir Que traemos esta flor Que parrios Que parrios Nuestro cantor Y el señor Aquí presente Para servirle mejor La flor Dice Y no tocamos la flauta Porque flauta No tenemos Y no tocamos el violín Porque tampoco tenemos Y si venimos los dos Solos En representación Es porque los indios grises Ya no mienten Ya no mienten El músico Esquepa Ríos Y el gran poeta Soy yo Murga de la juventud Grupo Cero Desde el centro de Madrid Viene la juventud Cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión En 2005 Acontece Pa' que yo venga a cantar Soy la juventud Se siente Soy como aquel vendaval He decidido heredar La biblioteca nacional Somos jóvenes y cultos Ten cuidado dictador Que no hay dictador Que llegue al poema Que soy yo Desde el centro de Madrid Viene la juventud cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión Conocemos Vallecas Conocemos Serrano Facultad conocimos Y ya nos alcanzó La juventud Somos la juventud Que no tiene candor Que no tiene ilusión Somos la juventud Que solo sabe cantar Somos la juventud Somos la juventud Que solo sabe bailar No queremos alcanzar Ninguna meta Aunque yo sea El que toca la pandereta Solo queremos vivir Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Como dictan nuestros sueños Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Alzó el tirano La mano Y esta vez Se la corté yo En este verso Lo digo Sí Con razón Este inédito Esa poesia Pero qué bueno Qué revolucionario ¿Quieres leer? Wow, buenísimo ¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Se tiene nombre o no? La concha de Dios Ajá Muy buen estilo Para Olga En su cumple Sesenta Negra Sesenta años No son una mierda Si los comparo con 140 Así que amada mía A los sesenta Una nueva vida Habrá de comenzar Iremos al cine Y a comprar patatas Como si la vida Recién comenzara Te pediré una tortilla Y tú Le pondrás cebolla Y yo te diré Querida Mi mamá Eso No hacía Nos haremos socios De la tercera edad Y así todos juntos Iremos de carnaval Dentro de diez años Le daré su libertad Y se podrá ir a bailar Hasta con mi amigo Juan Somos jóvenes Somos viejos Nadie lo podrá saber Porque bailando Nadie puede ver muy bien Y si nadie ve No hay arruga Que valga Porque todo el deseo Siempre viene del alma Y si nadie ve No hay belleza Que valga Porque todo el amor Siempre vino del alma Así que amada mía Vamos a festejar Que a los sesenta años Pueda comenzar Con sus nuevos sesenta La primera escolaridad Vivimos en un mundo Vivimos en un mundo Donde para tener una gran ilusión Se necesita Tener un millón Con el millón en la mano Me dirijo A una gran tienda Donde pretendo comprar Mi ilusión Y ya no quedan Y cuando sales de compras Rompes toda la ilusión Porque nadie ha de verte Lo que está en tu corazón No Porque nadie ha de venderte Lo que está en tu corazón Para tener ilusiones Las tendrás que fabricar Proyectando Proyectando Y algún día Trabajar El 2007 Trabajando 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 Tomé mi felicidad Y una vez hecha Lo sé Le permitiré volar Y alguien será feliz Te lo aseguro Y alguien será feliz Te lo aseguro La felicidad volando Verá que yo la amaba Bella y perfecta Para ponerla en el mundo Y con amor Pedirle libertad Alguien será feliz Te lo aseguro Alguien será feliz Te lo aseguro Es una canción Ella esperaba quieta ¿Cómo? Ella esperaba quieta Ella esperaba quieta Que alguien la matara Y nadie quiso nunca Hacer ese trabajo Llegaron asesinos De todas las ciudades Y al verla ahí tan quieta Ninguno disparó Ella de tanto en tanto Abría sus dos ojazos Se incorporaba a medias Y decía que no Yo quisiera producir Yo quisiera producir En el alma de la gente Un saber incuestionable Sobre la vida y la muerte Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere Es aquel Y en el trabajo Puedo asegurar Que aquel que trabaje Comerá su pan Y si no le alcanza Trabajé algo más Mas tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte que tengas Vivirás o morirás Y no quiero aconsejarte Mas follar Es evidente Es que hay una A Y no quiero aconsejarte Mas follar Es evidente Te entretiene Te entretene Y te cura De algún mal Y después queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran la salud Y la ponen muy contenta Cuando ella ríe Ríe Muchacho Ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Cuando quieras engañar Cuando quieras engañar A tu hombre Marido concubino Recuerda la frase De aquel general Que escapa de la guerra Para poder amar Y mientras él Rodaba por el suelo Abrazado a una desconocida Que sin embargo Lo amaba Dos mil soldados Estos murieron Porque su general Estaba por el suelo Jugando como un niño Con la mujer espía Que le habían enviado Para que el general No llegara a la batalla Tiene algo que decir Tiene algo que decir Dijo el supremo juez Militar y militar Se miraron a los ojos Y nuestro general Dijo en voz alta Hay cosas que no se hacen Y si se hacen No se dicen Y si alguien me tortura Como usted quisiera hacer Algo diré Algo diré Pero los detalles Nunca contaré Así querida mía Si me quieres engañar Debes comprarte Un teléfono celular Para poder llamarme Y decirme tonterías Y yo no pueda saber En donde carajo estás No te doy estos consejos Solo por tu libertad También a mí me gusta Liberarme en soledad Ella necesita Ella necesita ser maltratada Para poder vivir En plena infancia Una madre prostituta Que llegaba a cualquier hora Y un padre siempre borracho Que cuando la puta Llegaba del trabajo El borracho le pegaba Hasta dejar la morada Y cuando de un golpe La dejaba desmayada Corría tras de mí Que era apenas una niña Y cuando me alcanzaba Cerré la mía Y primero se movía Como para pegarme Después me miraba Con cierto desprecio Y me abandonaba Tirada en el suelo ¿Qué era? Esas son exactas historias Que las dictaron Bueno, que eran dos Fuimos caminando Fuimos caminando De la mano Por la vida Como si nada pasase Ni en París Ni en Indochina Por la radio Y los periódicos Y hasta por televisión Comenzaron a anunciar Que la muerte Ha de llegar De perfil De media vuelta Caminando para atrás Hasta viendo una película Alguien te puede matar Que ya vienen los soldados Disparan contra el amor Contra el pan Contra la vida Contra ellos mismos Señor Los soldados Bien preparados No necesitan Los secretos Ni el cielo Ni el amor Pero nosotros Nada creíamos Éramos hermosos Y nos divertíamos Y el último Bodas de oro A Olga 50 años a tu lado Fueron casi nada Estoy dispuesto entonces A vivir contigo Otros 50 años Y no creas Que digo tonterías A los 130 años Estoy muy lejos aún De los 200 Ya verás Tendremos tiempo Para todo Las diferencias Son casi nada Hace 50 años Y ahora mismo El amor Las ilusiones Son los mismos La diferencia Es casi nada A vos te duele Un poco la cintura Y a mí Un poco las piernas El resto Sigue todo igual Te amo Y me amas Somos felices Hoy quiero cantarte Por todo lo vivido Tus piernas de gacela Mi corazón de atleta Nuestras largas caminatas Ida y vuelta a la nada Las caídas sublimes Del cielo hasta la tierra Y me declaro Para vivir a tu lado Genio y figura Hasta los 130 años Que entre nosotros Quiere decir Inmune Eterosexual Y poeta Y todo Para que vos Sigas Siendo feliz Eterosexual Eterosexual Eso no sé Maravilla Faltan muchos Ha dicho Cruz Que no estaban todos Maravilla Que Cruz dijo Que no estaban todos Primera parte Siempre eres rompedor No es todo La alma es tuya Bueno Son todos canciones Son canciones Claro Leemos el nuevo libro Que nos vamos Leemos el nuevo libro Y nos vamos Muy buena selección Muy linda Esto no hay ninguna selección Es un toro que tengo ¿Queréis leer? Norma Olga Nuevo libro Predicciones 2000 A todos los magos del mundo Psicoanalistas Y afines A los 45 años Sentado cerca Muy cerca De mi alma Miro las flores De mi pequeño jardín Y me estremezco Es mi jardín Una gota pequeña De mi sangre Son mis flores Colores de mi vista Reconozco crecer En el lento Y pertinaz Crecer de hierbas buenas Anémonas O pequeñas caléndulas Retorcidas de amor En el centro De mi pequeño jardín Está la selva Esotéricas malvas Margaritas perdidas De inocencia Pequeñas campanillas Multicolores Pero con ruido A selva A tambores Alucinados A tambores Quietos Esperando la muerte A pequeños tambores De locura A tambores valientes Empedernidos Tercos tambores Que ya suenan Sin manos Que ya suenan Por la simple Alegría De sonar Tambores Tambores negros Tambores De la muerte Arranco De mi jardín Una inocencia Un don Una esperanza Arranco Del centro De mi jardín Del fondo Lo mismo De la selva Pequeña poesía Enamorada Rota de amor Futura Bravo Que bueno Que lindo Teórico Hay cosas Hay cosas De la infancia Que no vuelven Hay cosas De la infancia Que no vuelven La sonrisa Juvenil De mi madre Las empanadas De mi abuela Muerta El corazón Temido De la noche Hay cosas De la infancia Que quedan En la infancia La tenebrosa Entrada En los infiernos El pecado Primero La primera virtud La gloriosa ascensión A los cielos La vergüenza De provenir Del sexo Hay cosas De la infancia Que quedan En la infancia Bien Muy bien El hombre Vuela Se hace nostalgia No vengo yo A escribirlo Si soy el otro Vengo a vivir Agazapado Esperando el sonido La aparición Brusca De una huella Dejada de lado Vengo transparente Con el deseo De ser atravesado Me dejo estar Dejo que la sed Avance Hasta el delirio Cuando la boca seca Cuando el desierto Cuando mi padre Cuando la triste muerte Compañera Deja de aullar Tiendo tranquilamente Mi mirada Por todo lo imposible Y no es que comience El verso O intente escribirlo Hay algo que me pasa Que no registro Un fuego sin luz Un alboroto interior Un algo más Que mis palabras Y así sin escribirlos Escribo versos Hay de golpe Cosas en mis manos Que no son yo Hay de golpe Cosas en el mundo Que no son mi vida Soy un ser aislado Suspendido Soy un ser aislado Suspendido Entre signos De puntuación Un sereno juglar De la belleza oculta De los bienes perdidos Alma me dicen Y mi congoja Estalla Hasta los límites Del mar Amor me dicen Y se desgarra Mi tierra En terremotos Caídas Soy un enamorado Del pedazo de pan Que me llevo a la boca Un solitario ser Amante del crujido Del pan Entre mis dientes Paz Me dijeron Y estalló Frente a mí La guerra La vergüenza Paz Gritaban Mientras le contestaban Las manos Al viento Soy mi tristán La isolda El ser vivo del otro Vieja soledad Esa vieja costumbre De saber recorrerme Sin violencia Sin Dios Un punto en el centro Del corazón Una coma colgando De los labios Libertad Me gritaron Trabajo Me gritaron Y libertad Y fue divertido Ver cómo se ataban Hasta inmovilizarse Nadie podía detenerme Lo borré todo Lo rompí Después de los cincuenta Después de los cincuenta Espero dedicarme a vivir Y aunque la mano venga Que nadie sabe de eso Igual lo intentaré Pensando que versos he podido Y el poema Deja el camino libre Para la vida Y cuando los grandes candidatos De las artes y las letras Y cuando los políticos del alma Se bajen los pantalones Por un instante De vida vivida De poesía inmortal Contestaré Y no contestaré Tranquila Apasionadamente De atreverme a vivir Después de los cincuenta años Y de la herida Por la cual sangra Todo lenguaje Me siento Estrictamente responsable De a mí Y si vivo Y si quiero vivir Como una londra En libertad Quiero decir Quiero abrir Una puerta A los misterios Antes de vivir Un instante Escribir Todos los instantes Yo vuelto al tiempo La escritura siempre Yo vuelto al tiempo Es posible el poema Es posible la vida Estera Después de los cincuenta Y ahora viene A los cincuenta años A ver Nada del corazón Que ya no tengo Ni nada De la cabeza Que ya se fue Nada de grandes guerras Que no terminan Y nada de amor Amada Hoy toca vivir Hoy toca el canto Sin apuestos cantores El baile sin pareja La música sin fondo Hoy toca que te toque Alguna fibra inexplicable Ese nudo imposible Que no se puede hacer No el tejido del alba Ya conocido Ni la sencilla roca Partiéndose de amor No viene, no La muerte Ni la peste Ni el hambre Ni la extrema lujuria Del opaco silencio Hoy viene amada En el poema Un aire Un viento Estremecido De vida sin dolor No tengo que dejarme cegar Por luz Alguna No tengo que dejarme cegar Por luz Alguna Aunque reconozco Al decirlo Algo me ciega Mis cosas hechas Mis amores Tenidos Mis poemas Al viento Alguna loca ambición Del tiempo Por venir Marca que el hambre Me dejó en la nostalgia Algún muerto Querido Reclamando su muerte Algo me ciega Cuando escribo He amado Algo de la libertad Que ya no podré ser Algún pedazo de sol Caído para siempre Algo Que ya no brilla Para nadie Me ciega Un fulgor Que no siendo No ve nada en mí Y ese no ver Lo que será imposible Habla Me dice El del deambular Efímero De los astros De un amor Hecho carne Sobre los ojos ciegos Cuando se abran Los vientres Cuando se abran Los vientres Yo no tomaré nada Entre los despedazados Cuerpos Confusos Y alertas Entre la poca realidad Lo negro La débil vida Amante del cuerpo De la letra Diré mis palabras Vengo de aquí Soy de aquí mismo Roca de soledad Nací en vuestra mirada Nací en vuestra impudicia Nací Como una fuente enloquecida Agua del deseo Para dejar palabras Voz de la poesía En libertad Tengo Por haber atravesado Los confines del hombre Por haberme deslizado En la mirada de la muerte Algo del universo Una partícula de infinito En mi voz Vengo de aquí Soy de tus propias entrañas El eco Alucinado y luminoso De tu propio silencio oscuro El eco Donde el tiempo Arrasa la memoria La vida Vive en mis palabras La vida Vive en mis palabras El goce En mi voz Y vosotros Tendréis que resolver El acertijo Soy una herida abierta Que solo se repite Sin dolor Soy una pulsación Sin ritmo Ni latidos Algo del ser Que ya no fue Sino representado Un hilo de luz En la montaña Abierta Y desolada Pero sin que hubiera Haber desolación Ni montaña Ni hilo Ni tan siquiera luz No soy el humo Que parte de la llama Y se disipa Ni el grito Que se arranca De la garganta Para ser Ni el perfume Que escapa De la piel Del deseo Soy algo del humo Algo de la llama Que perdura Lo que el grito No pudo asesinar De la garganta Olor Vacío De perfumes Agujero De piel Poesía Lejanía Lejanía Me puse a mirar La lejanía Y me puse A mirar La lejanía Y algo Me estremeció No fue una luz De fuego Ni el dolor De la guerra Ni del futuro Las artes Y las ciencias Luminosas No vi No vi Cuando miré La lejanía La caída Del mundo Ni bombas Atónitas Ni láser Asesino Ni venenos No vi al hombre En soledad Encerrado En sí mismo Ni a la mujer Crucificada Queriendo ser Nuevas Religiones No vi Familias Encadenadas O muertas O estados Corrompidos No vi Niños Raquíticos Ni jóvenes Drogados O perdidos Ni me vi A mí mismo Viejo Con barba Blanca Escribiendo Lo que vi Fue Sencillamente La lejanía Y eso Me estremeció Sí Esto lo pueden Poema Este lo pueden leer En la clase de negación ¿No? Lo que vio Todo eso Poesía 2000 Desojados rumores del tiempo Se abanican sobre mi cuerpo Ya dejado de lado Son instantes que huelen a podrido A carne agusanada Dejo volar mis manos Y el fin de siglo se conmueve Por la pureza de mis gestos El apocalipsis esperado Era esta página En medio de la guerra En medio de la guerra Atómica En medio de otras guerras La guerra sucia La guerra fría En medio de la droga La pólvora La mutilación La muerte El sida silencioso Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto En medio exacto De la locura universal Vivo No padezco de nada Y cuando canto Es una carne ajena La que canta en mi voz Soy los arrebatos Inquietantes de la lengua Una serpiente aligerada De su propio veneno Solo el movimiento De reptación al infinito Luces perdidas Negros senderos Del silencio Soy un humano terrestre Lleno de algarabía La luz Que se bebe el futuro Para contarlo Voz sin ecos Equilibrada voz Sin ecos Voz El hombre me esperaba Suave caricia desgarrada Que dejará en el inocente terráqueo Sin medida Sonora resonancia abierta Huellas de libertad Amor 2000 Es una voz inconfundible La que me confunde Los vientos detenidos Clavándose en mi tiempo Recurren a las más viejas fantasías De olvido Y en ese punto negro de la memoria Surge el poema No es una sustancia Un ser Que atraviesan la nada Es nada lo que se come la sustancia Atravesando el ser Es huecos de huecos El infinito que me mira Es línea Sobre línea Generando agujeros invisibles Opongo al misterioso siglo Del vacío perfecto La carne desmesurada Y abierta de tus ojos La sangre de tu boca Herida por lo insondable Opongo a la siniestra Ceguera universal Incandescente luz Del choque de los cuerpos La magnética luz De tus palabras Amándome Última predicción No sólo se vive De escribir poesía Una que otra mirada al destino Siempre hace bien Darse cuenta Que la cultura Resucita a sus muertos Contra lo que nace Y también por las dudas Nací antes de tiempo Lo que deseo Me lo darán dentro de unos siglos Soy un poeta Sin padre Sin madre Y no quiero ingresar En ninguna cultura Porque fuera de mí La cultura Repite viejos vicios Canciones olvidadas Antiguas Pero que nadie No sólo No les pasó El psicoanálisis Tampoco les pasó La bomba atómica Hongo mutilador Me deformo Al compás De tus radiaciones Y en esa mutación Se transforma Conmigo La poesía Deformidad Para ella También la sublime Abro su pecho Y en medio De su blancura Estúpida Hago estallar Una canción De sangre Y de petróleo Humedecido Por el llanto De mil generaciones Y no habrá forma Que soporte Semejante grito Tengan cuidado Las academias Ha llegado El poeta Y esta vez El poeta No es un niño Desolado Que solitario E indefenso Busca almas Gemelas Y escribe poesías Porque si no Esta vez El poeta Tiene claramente Odio En su mirada En su mirada Tiene ejércitos Hombres Mujeres Millones De palabras En cualquier dirección Fuera de toda Enciclopedia De noche Tumultuosas Tumultuosas Estrellas Como ideas Se fragmentan Por ser Los sentimientos Quedan arrinconados Maltrechos Todo es grandeza Puma Puma Poeta de la noche Descifro Mi propio epitafio Murió Porque murió Era una alondra Vestigios De una raza Fue la piedra Y el viento Sonora voz Arpegios De lo humano Entre los soles Soy No soy La triste flor Que se derrama Frente al fuego Fruto maduro Y sin embargo Cimiente poderosa Muero y me reproduzco Y a la vez Danzo Con pases cósmicos Ruidos Como de bronces Haciéndose pedazos Perfiles del tiempo Donde mi saber Alcanza la dimensión De la carne Ubre maligna Contagiada De las poderosas libertades Ubre maligna Contagiada De las peores libertades Carne en la poesía Y en esa ráfaga Sin dimensiones Primer bajido Del hombre Contra su propia Razón de matar Contra su propia Razón de vivir Grito gutural Y deforme Contra la propia Garganta de la muerte El hombre A sus anchas No se deja medir Sin Dios Combinando Todas las palabras Sin encontrarlo Librado A su propia muerte A caballo De la poesía Sobre los sentidos Buscando Nuevos horizontes Y en el encuentro Con lo nuevo La plenitud Es el orden De todas las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene La presencia De ser Calma la sed Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros Más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese devenir Enloquecido Antes de envejecer Deja su luz Entre las sombras Esos días Esos días Se descansa Se come pan Se beben Naranjas heladas Y se sueña La poesía Esos días Lo puede todo Emborracharnos De naranjas heladas Hasta que nuestro cuerpo Tenga el color De los frutos Maduros Y las piedras Hablen Y las gaviotas Se hundan Silenciosamente En el mar Y cuando lo nuevo Es inasible Poesía Por haber tejido Su ser Entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo Son infinitas Por haber surgido Invisible De tu ser Invisible Deja también Cuando desaparece Hombre y a la vez Felino De la noche Sobre tus Vaporosas pieles De su paso Deforme Por la vida Huella Feroz Indeleble Desgarro Multiforme En tu belleza Única Monstruosidad Crecida Al amparo De tus senos Nevados Fuera del alcance De tus límites Silvestre Y desmedido Origen De mi canto Tu piel Arrancada De su lugar Y todavía Bella Bravo 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 Predicciones 2000 El nuevo libro De Miguel Oscar Menaza Seguimos El viernes que viene Muy bien Un abrazo a todos Adiós Adiós Adiós